Y vea, hablando de bebés y de retoños, a ver si a usted alguna vez les ha ocurrido algo como esto, que van caminando y de pronto encuentran a un pichoncito que se cayó del nido y está por ahí perdidito, solito, y es aquella tentación de agarrarlo y de ayudarlo, de ver cómo se devuelve al nido, o más de una persona de pronto se lo lleva para la casa para cuidarlo y para ver si se la juega como mamá pajarito. Pero vean, la verdad es que esa no es una práctica correcta, no es lo mejor que hay que hacer, y aunque tenga muy buenas intenciones, pues más bien podríamos causar un efecto contrario. Y este dato fue lo que nos orientó para poder crear la siguiente historia. En la garita de Alajuela, un hermoso rincón natural se llena de bebés. Pero cuando digo que hay pequeños retoños, me refiero a estos pichoncitos. Hola, les presento a los bebés de nuestro centro de rescate. Aves que suelen llegar en gran cantidad al centro de rescate silvestre suave en los primeros meses del año. Allí reciben amor y muchos cuidados. En la naturaleza, en los meses de febrero, marzo, abril y todavía en mucha parte de mayo también, ocurre de forma natural el proceso de nacimiento y crianza de muchas especies, no solo de aves sino también de mamíferos. Entonces nosotros, para darle una idea, recibimos por año 3.000 animales y la principal causa de ingresos son las extracciones, que son esos rescates innecesarios, ¿verdad? Cuando la gente se encuentra un bebé, podríamos decirlo, sea un pichón o sea una cría de mamíferos sola, y piensa que ese bebé está solo, abandonado y que se va a morir. Entonces la gente con una muy buena intención lo rescata, ¿verdad? Podríamos decir entre comillas, lo saca de su hábitat y lo lleva hasta un centro de rescate pensando que está haciendo lo mejor que puede por ese animal. Sin embargo, tenemos que entender que el mejor lugar donde un animal silvestre pueda estar es en la naturaleza con sus papás. Los que más recibimos son iguiros, golondrinas, también recibimos bastantes viuditas, pecho amarillos y también nos llegan bastantes pericos y loras. Una vez que estos bebés llegan al centro, sus trabajadores tienen la gran misión de terminar de criarlos, hasta que cuenten con las condiciones óptimas para volver a la naturaleza. Siempre en las mañanas hay que sacarlos de la jaula, limpiar las incubadoras, sacarlos a solear, volverlos a meter en la noche, alimentarlos constantemente. Cuando son bebés, a veces hay que alimentarlos, por ejemplo, si estamos hablando de un pichón de colibrí, cada 15 o 20 minutos. Si estamos hablando de un pichón, de un perico, de lora, puede ser cada media hora, 40 minutos. Entonces requieren muchísimo cuidado y esfuerzo. Acá nosotros los cuidamos y también los alimentamos, pero afortunadamente también contamos con ayuda. Por ejemplo, acá en esta jaula ustedes pueden ver estas dos loras copete rojo. Ellas son adultas, ingresaron producto de un decomiso y tienen problemas de visión, tienen cataratas en sus ojos. Ellas nos ayudan como madres sustitutas a cuidar a los pichones que llegan acá al centro de rescate. Además de adoptar aves bebés, en este centro también ocurre el milagro de la vida. Desde hace unos 20 años, Don Ronald es el encargado de un proyecto para reproducir lapas, una especie en peligro. Lo iniciamos porque contábamos con varios individuos que eran decomisos del SINAC, del MINADE, y gente en particular que los tenía y venía y los donaba. Entonces esos individuos no se podían liberar porque eran animales que habían sido mascotas. Entonces no tenían condiciones. Entonces lo que empezamos fue reproducirlos en cautiverio con la idea de todos los que nazcan acá, como la institución que tenemos acá, poder liberar. De hecho ya en el Pacífico Sur, específicamente en el área de Golfito, hemos liberado más de 250 aves y ahora estamos liberando en pilas de canja, en muchas reservas que tenemos, hemos liberado cerca de 60 aves. Ya sea terminar de criar o reproducir especies en peligro, sea cual sea la labor asignada, esos trabajadores dan todo de sí. Por supuesto que disfruto mi trabajo, yo creo que para estar en un sitio de estos uno tiene que sentir esa pasión y esas ganas por ayudar a la fauna silvestre. Es muy motivador y es algo que nos está aportando al país, a las futuras generaciones y es algo que también a usted le permite aprender muchísimo porque hay muy poca gente. En Costa Rica y en el mundo tienen la oportunidad de reproducir estos animales, de poderlos tener, tocarlos y poderlos reintroducir nuevamente a la vida silvestre. Ay, pero qué ternura de historia, ¿verdad? Aunque todavía estén así como sin plumitas, ¿verdad? Y uno dice, pobrecitos, como que no son muy agraciaditos todavía. La verdad es que dan mucha, mucha ilusión ver que reciben tanto amor y que están siendo ayudados por manos profesionales para que en algún momento también de su vida, de su crecimiento puedan regresar al lugar del cual nunca debieron salir, a su casa, a su naturaleza, ¿verdad? Y bueno, qué montón de datos también aprendimos. La verdad es que sí, cuando uno vea un pichoncito, la recomendación es déjelo ahí, déjelo ahí queditito, deje que más bien la misma naturaleza, los padres se encarguen de ver de qué forma lo regresan o lo impulsan para tomar otras decisiones y si ya usted está completamente seguro de que sí necesita ayuda, pues ya sabe que entonces lo mejor es ponerlo en manos de los expertos, que sean los encargados de darle todos los cuidados de la forma que se necesita para que ese pichoncito, pues llegue a ser también un adulto feliz que pueda alzar vuelo donde le corresponde.